El Partido Acción Nacional festejó sus 77 años en Guadalajara. Ricardo Anaya se reunió con los panistas jaliscienses. Venimos hoy al Estado de Jalisco con un doble propósito. Por un lado, a festejar nuestro aniversario número 77, 77 años desde la fundación del PAN en septiembre de 1939. Y segundo, también festejando un año electoral muy exitoso. Este ha sido el año más exitoso en términos electorales, por lo que refiere a elecciones de gobernador en toda la historia del Partido Acción Nacional. En el evento, entregaron cuatro medallas al mérito panista. Dos de estas fueron reconocimientos póstumos. El dirigente panista afirmó que trabajan para recobrar la confianza de los ciudadanos de esa importante entidad. El PAN en Jalisco, ustedes lo saben, está en un profundo proceso de renovación, buscando ganarse con hechos la confianza de los ciudadanos. Y pidió al panismo de Occidente su compromiso para luchar por una mejor nación. Con información de Jorge Kirchner, Azteca Noticias.